No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidido a olvidar mi cariño Nos agarra tu rumbo y crece Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecito y entiendes la vida Ya sabes lo que hace Y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor, esperando tu amor O esperando tu amor Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu amor Tómate esta botella conmigo En el último tramo buscamos Quiero ver a que estamos sólidos Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarme Esta noche será La noche ya de menos Que no piso entender la noche Sin que sienta que llamo de infieras Cada día de enseñar los años Tengo los mismos errores, otra vez a brindar con extraños A llorar con los mismos errores ¿Dónde está la botella? En el último trago que empezamos Esperamos que no hayan trastecido Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer nos regresamos No te agaches ni me hagas de frente Simplemente la nada matamos Y después que me olvide la gente Nada me han enseñado los años Tengo los mismos errores, otra vez a brindar con extraños Tengo los mismos errores, otra vez a brindar con extraños ¡Gracias! ¡Gracias!